Ahora, vámonos con Paolo Botti. Muchos recuerdan a este exacadémico que estuvo en una academia no tan exitosa. Y luego lo recuerdan porque TV Azteca le dio oportunidad como conductor. ¿Se acuerdan que se echaba la botivuelta? Una cosa así medio rara en un programa de entretenimiento tipo Vida TV, ¿no? Que se llamaba Para Todos. Bueno, luego de ahí se acuerdan que golpeó a su novia, ¿no? Que era esta María Fernanda. Y de ahí, ¡pum! Desapareció. ¿Onta, Paolo Botti? ¿Onta? Pues no sabemos dónde. Y regresó en Televisa. Ahora, ayer lo comentábamos, regresó en el programa hoy. Y fue entrevistado por los medios de comunicación. Donde habló de varias cosas interesantes. Punto número uno, ¿por qué se fue de TV Azteca? Pero lo más increíble es lo que revela. Revela que en la administración pasada de Televisión Azteca, fíjense nada más, resulta que lo maltrataron, lo humillaron y habla en plural. Dice que a varios exacadémicos les pasó igual que a él. Está fuerte la declaración de Paolo Botti. No es la primera vez que se habla de esto de la administración pasada de TV Azteca. Pero vamos a escucharlo. Escuchemos a Paolo Botti. ¿Qué pasó ahí? Bueno, TV Azteca es una empresa grande. La verdad que yo veo a TV Azteca como una empresa grande. Sin embargo, yo creo que no es tanto la empresa. Yo siento que hay gente en el canal que en su momento, que ya no está ahorita, no supo manejar los artistas que TV Azteca impulsó. Entonces, muchos artistas como nosotros quedamos estancados o no tuvimos el desarrollo como debiese ser porque el canal no contaba con la gente profesional. Entonces, eso fue en su momento. Hoy por hoy no puedo hablar de TV Azteca porque creo que es otra administración. Pero yo tengo entendido que aquí en Televisa pues tiene muy buena gente. Son productores y realizadores que tienen muy bien claro lo que es promover a los artistas y espero en esta nueva faceta nos vaya bien. ¿Entonces consideras que es la gente, los administradores o el talento? Porque en este caso son Carlos Rivera, una juridía que ellos sí destacaron. Pues entre comillas, porque Carlos Rivera destacó cuando se vino a Televisa y cuando tuvo la oportunidad de irse a España a darse el fogueo con otros medios, le fue bien. Y en TV Azteca sí lo tuvieron un poco estancado. Y yo hablo de la administración pasada. La administración pasada en TV Azteca recibimos humillaciones, congelamiento. A mí me estuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. ¿Qué son de humillaciones? Humillaciones por parte de algunas ciertas personas que no voy a revelar. A lo mejor en un futuro, pero de gente que me humilló, que me dijo que mientras estuvieran en el poder de TV Azteca pues mi carrera no iba a lucir y cosas así que sucedieron. Ok, súper fuerte el hablar de ciertas amenazas por parte de ejecutivos que estaban en Televisión Azteca y que de alguna manera lo bloquearon. Este audio es de Eden Dorantes, por si se quieren suscribir a su canal, está padrísimo. Eden Dorantes, así se llama su canal. Y miren, lo que le preguntaban sobre Carlos Rivera, yo creo que Carlos Rivera no puede decirle que le debe todo a Televisión Azteca. Porque Carlos Rivera tardó muchísimo para sacar a su primer disco. Él mismo lo cuenta que cuando llevó uno de sus discos, lo guardaron en un cajón, lo enlataron. Carlos se fue haciendo camino en el teatro musical y cuando Carlos despunta es cuando la gente empieza a decir miren, nos está representando también en España y que no sé qué. Y luego ya regresa a México y al poco tiempo se va a Televisa. Televisa tampoco se lo debe a Televisa. Creo que en el caso de Carlos Rivera se lo debe a sus representantes, se lo debe a su disquera. Igual Yuridia. Yuridia no le debe el éxito a Azteca porque de alguna manera se lo debe a su disquera. Su compañía disquera que le han dado una continuidad como cantante y que tiene un grupo de fans bastante fuerte. Ahora, Paolo Botti, vamos a ser claros y honestos, no era el más talentoso. O sea, ni cantaba, ni actuaba y en su momento ni sabía tanto hablar ante los medios de comunicación.